Un motociclista falleció tras chocar contra el retaguardia de un automóvil en la carretera Morelia Páscuaro. El trágico accidente se registró a la altura de la detección a Surumútaro. El hecho fue reportado a número de emergencias, luego llevaron paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo. Se apreció que el auto involucraron al percance sobre la marca Nissan Versa de color blanco, con una franja verde y matrícula A703LBU. Oficiales acordaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado, cuyo especialista se encargó en las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Hasta el momento la identidad del motociclista es desconocida.